Acciones conjuntas en educación y economía definen el comienzo de una semana más en la agenda nacional. Lunes 13 de junio. Ante el Consejo Coordinador Empresarial de México, el presidente Calderón clausuró la 29ª Asamblea General Ordinaria de este organismo. Y quizá me refiera básicamente a tres ejes. Fundamental. Primero, las acciones para dinamizar el crecimiento económico. Segundo, lo que estamos invirtiendo, la inversión sin precedente en capital humano, yo prefiero decirle valor humano. Y tercero, la consolidación del Estado de Derecho, que coincidimos, es medular para el país. Martes 14 de junio. Texistepec, Veracruz. El mandatario celebró el Día Mundial del Medio Ambiente y corroboró su compromiso a favor del desarrollo sustentable. A su vez, en Coatzacoalcos, inauguró la plataforma y abanderó el buque tanque Centenario. Tanto la plataforma Centenario, como este buque Centenario, que hoy tengo el privilegio de abanderar, son símbolo del compromiso de los mexicanos con el futuro de petróleos mexicanos. Miércoles 15 de junio. Las actividades del día comenzaron con el aval presidencial a favor de las reformas constitucionales aún pendientes. A su vez, con el fin de fortalecer la oferta educativa en el país, el mandatario anunció el incremento de planteles que contarán con tiempo completo y jornada ampliada para el próximo ciclo escolar. Hoy, con más escuelas de tiempo completo y jornada ampliada, damos otro paso hacia una educación de calidad. Se trata de un modelo educativo con el que no solo estamos formando mejores estudiantes, sino también construyendo mejores familias. Jueves 16 de junio. La radio ha jugado un papel determinante en la vida democrática del país. Así lo destacó el mandatario, como preámbulo al Acuerdo de Digitalización Nacional de este sistema. Hoy la Comisión Federal de Telecomunicaciones ha publicado el acuerdo por el cual se adopta finalmente el estándar para la radio digital terrestre. Se trata de una medida largamente anhelada por los radiodifusores del país y que coloca a México en la vanguardia mundial para las transmisiones de radio. Viernes 17 de junio. El presidente Calderón celebró la inversión de la empresa japonesa Mazda en el país. El recurso estará destinado a favor de la industria automotriz. La empresa Mazda, en asociación con la corporación japonesa Sumitomo, está anunciando una nueva inversión por 500 millones de dólares para construir una nueva planta automotriz, tanto de manufactura de vehículos como de motores, en el estado de Guanajuato, en nuestro querido México. La inversión extranjera es un termómetro positivo del crecimiento económico del país, tal y como sucedió en esta semana de la Agenda Nacional. Más información sobre estos y otros temas, consulte www.presidencia.gov.mx